Música Muy contento por el reconocimiento y por el trabajo y el apoyo que nos ha dado el IPD, en esta oportunidad, que ha sido fundamental, porque al no venir el Dakar al Perú, la verdad que sufrimos mucho con el tema de los auspicios, se cayó bastante, y fue fundamental, en mi caso, el apoyo del IPD, haberme ganado el wildcard por el desafío Inca que quedé tercero, y me hizo la diferencia. Es un incentivo para seguir en esto realmente, el hecho, la preocupación que demuestra el IPD por nosotros, es impresionante realmente, y la presencia de todos ustedes, de la prensa, de Nitro, de todos, realmente son lo que nos da ganas de seguir. El hecho de que el gobierno esté presente, y ahora apoyando deportes que no sean solamente el fútbol, o el volei, sino ahora un deporte motor significa mucho. Tengo más de 15 años en este deporte, y creo que es la primera vez que realmente la prensa, y ahora el gobierno, nos echa un ojo, ¿no? Agradecer al gobierno, al IPD, a los oficiadores, a Arbalife, Pilsen, y a todos los aquí presentes, por este homenaje, ¿no? Algo inmerecido de repente, pero el premio a la constancia. Estamos muy contentos realmente, o sea, logramos lo que queríamos en el Dakar, vamos logrando lo que queremos en el Dakar en estos cinco ya. Creo que pusimos nuestro granito de arena para ayudar a que venga el Perú, lo cual es buenísimo este año. Yo creo, mucha gente cree que nos han dejado de lado por una mala negociación, ya se van a enterar. Ha sido una excelente negociación que nos va a tener en el Dakar mucho tiempo más. Nosotros estamos en ello, igual que con Alonso, que de hecho está preparándose también para el 2015, pero sería muy importante y va a ser muy importante que definitivamente pase por el Perú, porque va a ser para todos nosotros mucho más fácil conseguir auspicios, y sobre todo el apoyo de nuestra gente, que cuando pasamos por los desiertos y los lugares tan espectaculares que tiene nuestro país, nos alientan constantemente. Vamos a ir con un carro que nuevamente esperamos que sea sin fallas, sin problemas, que podamos culminar bien todo, y ojalá que la experiencia que tenemos y la preparación nueva que le haremos al carro, nos ayuden a no llegar en el 32, sino quizás en el 31. El Dakar, una experiencia inolvidable. Los días que estuve, lo viví como si fueran vacaciones, yo me divertía nada más, sin ningún que hacía. Me enterraba y me enterraba, y es lo que me gusta. Y voy a seguir entrenando para el siguiente Dakar. El Dakar no está en el Perú, pero el Perú sí está en Dakar, y sí es un trabajo espectacular con los pilotos, de poder llevar en camiones, transportar todo el equipo hasta Argentina, con esfuerzo en conjunto, y ver cómo podemos seguir colaborando y apoyando institucionalmente, y seguramente seguiremos articulando con Mincitur para el Dakar Series, que ya está, la fecha está por definición, por la fecha de camino del Inca, y poder seguir apoyando a los pilotos peruanos para el siguiente Dakar. Felicitar a todos los chicos, creo que ha sido una competencia extrema, ha sido sumamente dura, y creo que ha sido, por otro lado, un poco triste que solamente nueve tripulaciones peruanas fueron, y es solamente para seguir motivando a los pilotos peruanos para el Dakar 2015, para que no seamos nueve, sino que puedan ser 50, 60, 70 tripulaciones. Un saludo como siempre a la revista Nitro, que siempre está en todos lados, nos apoyan, es importantísimo. Un tremendo saludo para la revista Nitro, que realmente siempre está presente, todo el tiempo, en todos los eventos. Gracias a la revista Nitro, nos vienen acompañando hace mucho tiempo, y esperemos estar en las páginas del 2015 también. Gente de Nitro, el Perú va a estar presente, y alta ruta también en el 2015. Gracias por la oportunidad, agradecer a la revista Nitro, y nos vemos en el Dakar Series, que de todas maneras es este año en el Perú. Un saludo para toda la gente de Nitro, gracias por estar siempre en todas las carreras, y estar cubriendo el Dakar, arriba Perú, carajo. ¡Suscríbete al canal!